Así es, Mirna, más temprano hicimos un recorrido por esta comunidad que tiene más de 100 años de existir exactamente en este punto, en la urbe capitalina. Pues allí conversamos un poco con estos residentes sobre lo que está sucediendo realmente en esta comunidad de Bruclincito. Pudimos observar pues una cantidad de residencias, en su mayoría las residencias de bloque. Hasta el momento pues parte de lo que ellos nos comentaban a nosotros es que existe tanto una biblioteca como una iglesia, además de algunas canchas que ellos se preguntan qué va a pasar con esta iglesia y con estas canchas también cuando se haga ese nuevo proyecto habitacional exactamente en este punto de Bruclincito. Nos preguntaban ellos pues que hasta el momento solamente se les ha dicho que va a hacerse un proyecto de por lo menos unos 500 habitaciones, unos 500 apartamentos, pero que hasta el momento dentro de esa maqueta que se ha mostrado a estas personas no existe la biblioteca en donde estos pequeños pues normalmente van en horas de la mañana. Vamos a escuchar parte de lo que dijo una de estas residentes de este sector de Bruclincito. El temor es porque en realidad en la maqueta no se presenta la iglesia y la iglesia siempre se ha presentado, se ha manifestado. Esto tiene más de 40 años de estar aquí, ¿verdad? Pero no sé, ellos no han venido ni siquiera a preguntar por el pastor, vamos a negociar, que nada, absolutamente nada. Y la sorpresa de nosotros es que cuando vemos la maqueta la iglesia no existe. Bien, así es, es parte de lo que comentaba la pastora de esta iglesia que ya tiene más de 40 años de existir exactamente en Bruclincito. Son varias de las incomodidades que nos manifestaron estos residentes de Bruclincito, sobre todo cuando se les pretende dar a ellos 1.200 dólares para que alquilen en un lugar y se puedan ir mientras se realiza este proyecto habitacional. Y otras personas pues serían enviadas a algunos albergues. Ya de momento sí se tiene conocimiento que lo que ha manifestado el ministro de Vivienda, Mario Chelecu, es que este proyecto se va a realizar con la oposición o no de estos moradores de Bruclincito. Así es que está, amanecerá y veremos, Mirna, qué pasará en el mes de enero cuando se dé ya definitivamente este desalojo de estos residentes. Qué va a pasar finalmente si serán enviados a un albergue o se van a oponer a salir de sus casas que por más de 50 y 60 años han vivido. Lo que les preocupa a ellos es tanto que les den una indemnización por el valor de sus residencias para que con este dinero puedan por lo menos pagar la mitad del nuevo apartamento que se les vaya a dar a ellos con ese proyecto habitacional y por lo menos pagar una letra un poco más baja. Pero si esto no se da así, entonces, Mirna, ellos tendrán que volver de cero a pagar entonces en este nuevo proyecto habitacional. Y lo que han invertido por años en estas residencias, que en su mayoría son de bloques y hasta de segundo piso, pues quedaría en nada. Es parte de lo que pudimos observar esta tarde en el recorrido que realizamos por Bruclincito, Mirna. Gracias.